Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video de las chicas 3D Y se queda como que desinflando Bueno mi gente, venimos con... Ah, esta es una idea que aportaron a Ibercar El último video Ajá, el último video De los retos De los retos Y en qué va a ser el juego, cuénteme Sofía Ah, el juego consiste en... Ajá, esta cosa El video Pone tu dedo Gracias a... Este o este Adán Castillo ¿A quién? Adán Castillo Adán Castillo, mucho gusto Mucho gusto Adán Castillo Mucho gusto ahí Y pues ahí Usted ya sabe quiénes son los integrantes de este canal Y el que está detrás de cámara y luego lo conoce Detrás de cámara es a la mariposa Eso Entonces este... Y lo peor es que todo es negra De negra a negra Uy Uy, solo eso decía Hazte para acá Moana que te pega el sol en la cara fíjate Te pega el sol en la cara Siento un poquitito para acá Eso, acabar Vayan que va a ser el juego y disculpame que estábamos hablando de eso ¿Me disculpas? No Si no lo vuelves a hacer, sí, decime Sí No Pues sí, muchas vayas El juego consiste en este bolado Que tenemos aquí Con Ese es un elemento que va a utilizar No, rebe Es para que lo vean Es para que te vean el redondo en los suscriptores Eso es el anillo No, ahorita la cosa esta, lo que va a hacer es hacerla de cachiporrista Ajá Quiero ver, dale Quítate ¿Cómo le hacían? No, le hacían... ¿Qué? Así, así Tan, 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 tan Así, ve para los lados, Sofi Lo agarras aquí y le haces para los lados Tan, 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 tan Eso ¿Usted ha salido en cachiporrista? No No Eso ya lo traen en la sangre, entonces Ok Nadie de ustedes No ¿Usted, rebe? La rebe estuvo practicando, pero no salió ¿Y por qué no salió, rebe? Cuéntenos sus trito historias Tan, tan, tan Le están preguntando No me acuerdo por qué no salió Es que yo estuve Ah, no sé Sí, salió Ah, no sé No salió No salí No, empezó a ensayar No me hagan focar muy cerca Voy a hacerte para atrás Empezó a ensayar la niña No, pero no me acuerdo por qué ya no salió Y no, es que, es que, o sea, le dijeron que valía mucho el traje Y al final de cuentas no, no valía lo que le dijeron Pero, pero, este, pero Unas ciertas personas, no vamos a decir nombres porque están en copyright y no querían que ella saliera Ajá No, no, no son de aquí O sea que sí son de aquí No, yo que comentaron ustedes que también siguieron ensayando a la rebe Pero sí, ya la han visto en... ¿En la escuela ibas a salir cosas? Sí, sí, en la escuela ¿Cómo en qué grado estaba? O sea, usted había salido entonces, flaca, en el tiempo que la rebe iba a... No, no estaba, como en tercero quizás estaba, tercero, cuarto Ah, ok ¿Qué iba a salir la... Porque sí, rebe, que en el mismo grado Sí ¿En qué grado salió la flaca de estudiar de la par tuya? No, porque no ve no fuera Sí va No, pero yo con la Mauda antes, pues sí va No, la rebe la habían creído O sea que... No, no Ella andaba con su grupito y yo me iba con mi grupo Pero cómo era... No, no, una vez para estudiar un pelota Y cómo se dividían los grupos, de allá abajo No, ella de allá abajo y nosotras de aquí, yo, la Elsa, después sí La de aquí Y la de aquí andaba en el grupito, nosotros Bueno, chica andaba Bueno, todavía, porque esto todavía va a la mismo grado Al menos ahí ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién sigue llegando con las que andaba? Sí, sí Y la mamá está siempre con las de allá abajo, nada más Ay, Dios mío Es que fíjate que cuando... Con otras Ella andaba con dos de allá abajo y ellas dos cuando... Ajá Y ustedes dos A veces Yo andaba con una de por aquí Sí, sí, igual Yo sigo igual Y yo también Vos ya ni vas a la escuela Tienes dos semanas de ir a la escuela Porque nosotros andábamos por dos semanas Sí, que no hay clases Ay Era el sábado, no había clases porque nadie le... Me va a pegar, niña Vaya, pues, regresión va a jugar, voy a... La primera que va a hacerlo es ella Tres oportunidades Son tres oportunidades No Que la de ella Tres oportunidades, o sea, sí Si a la primera es el equipo de un solo, vamos a la segunda Dale, que yo voy a ir girando junto con el encaje del entorno De la bujía, del escape, de la tornella Ahora hacerte un poquito más para la sombra Porque te pega la claridad Cabal Ahí, vale Comenzamos Ay, Dios A la cuenta de tres No puedo Tres Uno, dos, tres Vamos Primera No voy a poder No debes mantenerlo Puedes ponérselo del buche para abajo No puedo No puede Segunda Vamos Uno No, esto es ruso No, esto es ruso Tercera Muevalo, muévalo Ture Abras así Ya la queda toda así Y así está Pero tu huevo no se le va a caer No Basta cero Hoy va la Sophie No, pasó la Sophie y hoy va la Mauda Yo la doy y de todas maneras siempre la voy a mojar Por eso Tranquilo Eso es lo bueno ¿De arriba o de abajo, Maud? Ajá De arriba Es que me ha gustado Agarre la boca ¿Qué con eso? A ustedes le creen Agarre la boca Ajá Por eso No lo puedo bajar Como son tres oportunidades, acuérdese No, una sola en el buche Por eso le puede ser una sola en el buche Es que no puede fiar Intente Amarres el pelo Es que el pelo me lo decían No, chica Es que no puedo No se dice no puedo Se dice voy a intentar Se dice voy a intentar Ya no, ya pasaron Dos lleva Ay, Dios No puedo Esa placa Directa, juez No, porque mira Es que en el buche Es que no se coja Mira, no se golpea Pero no duele No duele Porque no duele Porque como no es de Ajá No, no pesa Pero es que en el buche Le pude hacer con el buche Sí, en el buche No creo que nadie No puede Es que en el buche Va a esa cosa Eso, así Eso, eso Cuídalo Ey, me llega como él es en las manitas No, es que así se puede No, no No, vos le haces así Como que disparando No, es algo loca Esta bicha Vaya, vamos Moana ¿Quién sigue? Y la Moana Moana Mire, ahí tiene que hacer como el baile Que se quebró Cabal Usted cierre los ojos Así empieza a hacer Desde el día que te hiciste Pipi 1972 Eso Cuatro días más tarde Se dice no puedo Se dice Sí puedo Sí, voy Sí, se puede Hágale pues Dele París En 1972 Niña, que antes Ella, ella Mi camisa anda París Eso, una Una Más o menos Ella nació en el 1972 ¿Quién la jefa? No, es la Moana Tiene 40 años Eso Eso, Moana Aunque sea Más o menos Vaya, dale pues Mira, hace como el del TikTok Háceler ¿Qué es eso? El del TikTok Te vamos a poner la cancioncita Me voy a tapar la cara Y me voy a dejar caer esto Cabal Y empezar a hacer así Menear la cara No, yo le hago así Mira Y me tapo la cara Y flush Ella Para que se te vaya de paso Un minuto por lo menos Que tiene que sostener La única En 3, 2, 1 Lo de pie hermoso Si Lo demuestra Que lo baila Así ¡Eeeh! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ey! Esta cosa Podés Demuestra Que no son como los toreros Para que 3 segundos ¡Eeeh! ¡Eeeh! Dígale pues ¡Eeeh! 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 Son 8 segundos Y no aguantan Ni 8 segundos Ni 8 segundos Aguantan Ni 8 segundos Aguantan Así por eso Puchica Que No En con el toro Ah, pero y vos Crees que bonito Andar con ese gran animalón Yo le voy a ver Que se suelta la mano Solo una vez Se sueltan una mano Y como Dios Es que no me han visto A mi si yo en mis tiempos Cuando era joven ¡Eeeh! ¡Eeeh! Un toro Y a él lo montaban ¡Uy chica! Niña ¿Qué es eso? No lo digan en público Me está exhibiendo Cuando vivía en Mata Candapi Cuando mira Mira yo era Tacamanda Piano Entonces mira Cuando yo estaba allá ¡Mambe! A mi me decían El torero Fernando ¡Paca! ¡El torero! Mira ¡Niña! Me estás exhibiendo Ya nos exhibiste Dale pues niña Te falta uno Ah no dos Agárrala Agárrala Pégala Sota Sácala Bailar Que la sota Sácala Ya va como el torero Ya no Ya no Ya no Nosotros vamos a gritar Uno Salta uno Agárrala Pégala Sota La sota No aguantó Solo la primera Aguantó más Es que la primera Raúl sí lo aguantan Ya el segundo Es que la primera Como uno No vas a cansado Verde Por eso No hombre No lo hemos pensado Debo hacerle así Niña ¿Cómo es esta cosa? Rebeca Por Dios Me puse No Yo solo digo ¿Cómo Rebeca? Me da risa No me da risa Que la rebe le hace No No pues Dije que como Uno se cansa De hacerle con el Con el aro Para hacer Ajá Con el volado No vos dijiste Ay niña Vale pues Mientras ahí guacharon Que las chicas Intentaron Este le salió Un poco a Sofi Más o menos Ajá Con el pescuezo Si puedes No puedo Con el pescuezo Decirle que también Mauta lo intentó Una vez Pero le salió bien Acá No sé qué le pasó Creo que las niñas Ajá La traiciona a veces Los nervios todavía No que no puedo Ajá Pero vieron que bonito Le estaba Yo estoy bien Si pudo Con el buche Decirle que Con el buche Si pudo La mauta Verdad Ustedes saben Que es cuello largo Entonces Cuello largo Si Si O sea El que estaba Haciendo bien Recio O sea Giraba No tengo buche Tortuga No hombre El buche Tortuga es largo Pero lo esconden Niña Lo esconden Vaya Eso es diferente No lo esconden Todo se suma No soporto Vale Entonces gracias Y al amigo Suscriptor Por dar la Semejante idea Verdad Del hula Hula Tuvo bonito Este juego Nos divertimos De los siete Creo Siete videos Que dijeron Los suscriptores Así es de que Solo queda Hacer el video Donde vamos a conocer Y el más que seguro Pues ya estamos ¿Verdad? Quien será La del cántico Hermoso Si La canción Me preguntare Si ya la tendrá Por ahí O ya la irá Preparando Esa es mi gran duda Usted prepárala Por si la diule Échale sazonador Consometo Matado Pero si por el caso Cambian las cosas Pues No No, no creo Si será difícil Lo bueno Que yo ya me salve Llegaste a tu meta Y acuérdense Tú llegaste a tu meta ¿Cuánto? No, mi pata La segunda ronda No canta en gloria Todavía No, pero la segunda Todavía 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 Sí, pues claro Va a ser el baile Niña Siete para la suerte Toda Me siente Que esté En la segunda ronda Esperando de que sean Más suscriptores Los que portan ideas Y acuérdense Que allí Si No vamos a meter Víos por el medio Si no Vamos a ir De un solo Uno, uno, uno Para sacarlos ligeros Y Que sea tronando Ajá Y solo van a ser Tres días Los que vamos a dejar Mucho Mucho hemos dejado Hoy dejamos muchos días Dejamos seis días Lo que pasa es que dejamos pasar Porque la ley Que no creo Ni se acordaba Ajá Si no había cogeado Y habían pasado seis días Por eso dejamos así De la que todos los videos En los seis días Íbamos a poner Cuántas pistas obtenían Si de allí Han subido Ya esas ya no van a cuenta Verdad Claro Porque Solo son seis días Los que contaban Así es de que En este último Lo mismo Vamos a dejar seis días Y ya en la segunda ronda Van a ser Nada más Tres días Verdad Para salir ligero Del mal picado Como se dice Vaya pues mi gente Así que pongan por favor Mucho ojo En el próximo en vivo Vamos a tomar en cuenta Toda sugerencia De videos Que usted quiera aportar Así es de que vaya poniéndole mente Vaya pensando Anote por allí Su video Que quiere que hagamos Y Vaya pensando Sea parte De Un video Exclusivo Para usted Ya se sabe Acá en el canal Chicas unidas Solo en Chicas Que saben Miren Elulaula Fue el último Ahí lo hicieron Las chicas Aunque no pudieron Pero lo intentan Así que por favor Esperamos con ansias Esos lindos y hermosos Creatividades Que nos van a dar Para hacer videos Mi gente Así es de que bueno Muy agradecidos Ahí por las Semajantes ideas Que aportaron Todos los suscriptores Que ya se saben Quienes son Vamos a ver Las chicas Si se recuerdan Quienes son los suscriptores Que aportaron ideas Don Iván Ajá Víctor Martínez José Sergio Claril Ajá Keferino Claril Claril Marlon Este Daniel creo yo No Arturo Arturito Ajá Este Miguel Miguel Es que yo siempre le digo Daniel A ese Miguel Ah vaya Este José Luis José Luis Soto Y José Rivera José Rivera Adán Castillo Ahí Adán Castillo Vale Así es de que Son varios Sí son varios Son nueve Diez Suscriptores Ajá Y nosotros poníamos siete Siete No Son dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Suscriptores Son O sea Fueron nueve Ideas Verdad Así es de que Ahora esperamos Que sean más Los que se suben Acuérdense que a veces Por más mínimo Que sea el video De vista Son mil Suscriptores Verdad Que ven esos videos Así es de que Suscriptores Que pasa con esas ideas Esperamos Que sean Pues que Ahora aporten Su idea Verdad Y Este Por lo menos De esos mil Que sean Veinticinco Por lo menos Aporten esas ideas Vamos a ver Quien Tiene la mejor idea Este Aquí Quienes Sube más de vista O sea Vamos también Yo creo que Les vamos a ir Poniendo penitencia También a los Suscriptores Ellos De que O sea La recomendación Que ponen del video Acuerden que ustedes Tienen una meta Así que También va a haber Competencia de suscriptores Cuál fue la mejor Creatividad Que tuvo más vista Mi gente Así que Este es en pendiente Que hasta ustedes Creo que van a ir incluidos Vamos a ponerlos Que graben Aunque sea cortos Y no los manden Ay ustedes saben No pero no vayan a creer Que ustedes Lo que les digo No van a pensar Que van a poner un short cortito Ajá No 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 Mi gente Ni peluca No que ustedes saben Que es un cortito Y cuando yo digo Este Sea parte Para que las chicas Le hagan un video exclusivo No me refiero Verdad A que se les va a mandar Un video Ahí en el whatsapp No vayan a malinterpretar También ustedes Sino que Me refiero A un video En youtube Verdad Pedido con ustedes Y que todo público Lo va a ver Porque no tiene Ningún mal sentido Sí porque Las niñas No me las pueden Andar viendo En privado Así que Gracias a los suscriptores Porque esas lindas Ideas que tuvieron Pues ya vieron Que fueron divertidas Las chicas Se divirtieron Con ese nuevo juguete Que tienen ahora Sí Bueno pues Muchas gracias Saludos a todos Dejen sus likes Sus comentarios Compartan Dejen reproducir los anuncios Y suscríbanse Saludos 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 Saludos